¿Qué pasa en el caso de la General Paz? Nosotros estamos en una lucha por el pasaplante, aumento salarial. En esa lucha, la semana pasada, cuando cortamos la General Paz, y a las 4 de la tarde, cuando compañeros se retiraban a su lugar de trabajo, compañeros delegados, militantes, que habían estado en el corte, fueron chupados por un operativo que yo jamás había visto en democracia. Se lo llevaron, le cruzaron un auto de civil, estuvieron dos o tres horas que no sabíamos en qué comisaría estaba, porque fuimos a la 47 y nos informaron que ahí no estaban, y al final habían aparecido en la Fiscalía, en la Alcaldía de la Superintendencia de la Policía Federal, en Villa Lugano. Nos parece que de esta forma, lo hemos demostrado al día siguiente con una asamblea de 500 compañeros en la puerta del INTI, donde no vamos a permitir que pasen estas cosas, y no nos van a asustar ni a medentrar, para custodiar no sé qué, porque nosotros no somos delincuentes, no somos ningunos locos, solamente somos trabajadores organizados que estamos peleando por nuestro derecho. El pase a planta, y por supuesto un aumento salarial, porque no aceptamos el aumento que ha firmado PCN con el gobierno, que son paritarias truchas. Que un móvil de la policía levante a compañeros cuando se retiran a su casa, sean torturados y encarcelados, son de las peores épocas de nuestro país, y no concebimos que después de 34 años que los trabajadores forjamos la democracia, esto pueda volver a suceder. Pero en esa cadena de responsabilidades, también le cabe la responsabilidad a la Ministra de Industria. Cara dura lo de este gobierno nacional. Van y devuelven, 34 años, 40 años después, un legajo, al compañero luchador del INTI, Alfredo Giorgi, y 48 horas después, son cómplices de haberse llevado a Nelson y Alejandro de la Puerta. A este Poder Ejecutivo, y al que venga, le decimos, si hay represión, si no hay respuesta a los trabajadores, nuestra APE Capital, nuestra CPE Autónoma, va a seguir en la calle, construyendo la mayor unidad de los trabajadores, para ponerle un freno a este atropeño. Nosotros vamos a volver al INTI, a seguir de paro, mañana continuamos de paro, vamos a hacer una asamblea, para decidir los pasos a seguir, porque esta lucha no se termina, y acá la Ministra tiene que saber que el INTI va a seguir paralizado, y en la calle, hasta que se cumplan con todas las demandas que estábamos reclamando. En ATE, cuando nos tocan a un trabajador del Estado, nos tocan a todos, y por eso hoy estamos movilizados en todo el país. Estamos acá porque la Ministra Giorgi y los responsables del Poder Ejecutivo son los responsables del secuestro, de la tortura y de la detención ilegal de nuestros compañeros, y venimos acá a denunciarlo una vez más. Esa situación de militarización del INTI para amedrentar a los trabajadores, no es una situación aislada, porque pocos días antes había habido una represión brutal contra los trabajadores de la línea 60 en el acceso norte, y si hasta hubo el propio Berni y algún diputado que dice ser de ATE salió a justificarlo en la televisión pública. La policía pública fue la misma gendarmería, la misma policía federal, conducida por el propio Ministerio de Seguridad del Poder Ejecutivo Nacional, el que dio la orden para reprimir a los de las 60, y el que dio la orden y amparó a la policía que reprimió a nuestros compañeros en el puesto de laburo, cuando salían de él. Hace tres años que en el INTI no se realizan inversiones y planes de trabajo serias, hay una situación de vaciamiento del organismo desde que asumió la plena responsabilidad la ministra de industria, o sea, que al vaciamiento de ese organismo estratégico le acompaña la represión a los que defienden el organismo y un Estado al servicio del pueblo que son los trabajadores, y esta situación es la que se tiene que terminar, y se tiene que terminar con la precarización del 80% de los trabajadores, por eso estamos acá, acá movilizados. El gobierno, ni este ni el que venga, van a poder aterrorizar a los trabajadores, ni a los 600.000 trabajadores precarizados del Estado, que los intendentes, gobernadores y nuevos presidentes, ni se les ocurra intentar poner en riesgo su estabilidad laboral, porque desde ahora le estamos diciendo, la unidad de ATE es para defender a los trabajadores, porque en ATE decide la asamblea, deciden los trabajadores, gobierne quien gobierne, y hoy estamos acá, fuerza, unidad, lucha. Gracias compañeros, compañeros. Gracias.